Bienvenidos de vuelta al canal, señoras y señores, en esta ocasión damos un vistazo a un storyline de esos que ya no se ven tan comúnmente en WWE hoy en día, de los más recordados para la división femenil en la última década debido a su premisa telenovelesca y desarrollo muy dramático. La empresa es bien conocida por llevar a cabo diferentes relatos amorosos en su producto, dando en su mayoría resultados que avergonzarían a cualquier fanático del Sports Entertainment y el Pro Wrestling. Este ciertamente no es uno de esos casos, por momentos pues si fue cliché y hasta cursi si lo gustan, pero dejó una buena opinión después de todo, principalmente por su gran clímax. Raw del 29 de abril del año 2013. AJ Lee camina junto a su novio, el campeón mundial pesado Dolph Ziggler y su guardaespaldas ex titular de NXT Biggie Langston en Backstage, y se encuentran con la monarca de Divas Caitlyn, su ex compañera de equipo y también mejor amiga, ahora convertida en enemiga, ya que AJ se había ganado el derecho a enfrentarla por la mencionada presea. AJ Lee se burla de su antigua aliada y esta le responde diciéndole que no la impresiona, solamente por haber ganado una Battle Royale para convertirse en su retadora. Puede que AJ ya la haya derrotado en el pasado, pero no iba a suceder de nuevo, Caitlyn ya no era la misma de antes, y si AJ quería el campeonato, que se atreviera a intentar arrebatárselo, ¡adelante! Un empleado de paquetería aparece inesperadamente para hacer una entrega, AJ Lee piensa que es un obsequio para ella y se lo agradece a su novio, sin embargo el desinteresado Dolph Ziggler dice que no fue el quien lo mandó. El sujeto que trajo el paquete añade que no es para AJ sino para Caitlyn, la campeona se lo arrebata de las manos y abre el obsequio, una gorra que le gustó bastante, que incluso combinaba con su pulsera, también incluía una nota en la que el remitente afirmaba haberse enamorado de Caitlyn a cada paso de su camino, ojalá pudiera decirle en persona que siempre habrá alguien que la considere hermosa. La titular de Divas no sabe cómo reaccionar ante esto, piensa que podría ser una broma y su amiga Natalia le dice que podría tener un admirador secreto, ella no le cree y se mantiene al margen de la situación, aunque la gorra sí estaba bien bonita, sí le gustó. Días adelante en el SmackDown del 3 de mayo, Caitlyn camina tras bambalinas con un ramo de rosas y se encuentra su amiga Natalia, que le pregunta si eran de la misma persona que envió el regalo del lunes, ella dice que sí y le lee un nuevo mensaje de esta persona, cada día me enamoro más de ti, eres increíble dentro y fuera del ring, ojalá pudiera decírselo al mundo entero. Caitlyn sabe que es cliché, sabe que es cursi, pero le está gustando mucho esto, solamente desearía que dicha persona secreta se revelara. Natalia asegura que The Great Cali, si ya en este punto este tipo encuentra cualquier manera de colarse en mis videos, tiene los mejores consejos y bueno, algo que no era muy común era escuchar hablar en inglés al Gran Cali, o al menos intentarlo, o destruir el idioma por completo, como quieran verlo. La plática termina con Natalia insistiendo que el Punjabi Playboy daba los mejores consejos y Caitlyn totalmente confundida, aunque no tanto como yo. ¿Por qué Cali siempre se puede meter en mis videos? ¿Qué rayos? En la siguiente emisión de Raw, el 6 de mayo, Caitlyn planteaba una estrategia para su lucha de relevos mixtos junto a las Funkadactyls Naomi Cameron, en contra de la tercia conformada por AJ Lee y las hermanas Bella Nikki Brie. Su teléfono comenzó a sonar y tanto Cameron como Naomi preguntaron si se trataba del admirador secreto. Ella dijo que sí, pero desafortunadamente aún permanecía secreto. Mientras que una mitad de las Funkadactyls pensaba que era raro como una especie de acosador, la otra mitad lo veía como algo romántico y tierno. Natalia aparece y se muere por saber de quién se trata de una buena vez. Caitlyn lee otro mensaje con una referencia a los Simpsons, y la campeona está fascinada por esto ya que es fan del show. ¿A dónde tan basada, eh? Y a Natty se le ocurre una gran idea. ¿Por qué no mandar al Gran Cali a investigar la posible identidad del enamorado misterioso? Caitlyn dice que no, eso no es posible, hablamos de un gigante de 7 pies de altura. ¿Cómo rayos podría él ser un agente encubierto, por amor de Dios? Y bueno, tiene que ser justa, el Punjabi Playboy fue policía en la India. Eso, eso no es lo mismo Natalia, hasta yo sé que no... Pasando con el combate de 3 contra 3, Caitlyn sumó un punto más en su enemistad ante AJ Lee, cubriéndola para el pinfall y la victoria limpia, tras conectarla con su remate la Spear. Volvemos a SmackDown, 10 de mayo, Caitlyn y AJ Lee chocan en backstage, y claro que no desaprovecharon la oportunidad para dejar salir todo el odio que ahora tenían una por la otra. La monarca de la división incluso sugiere al novio de su ex mejor amiga como posible admirador secreto, ya que puede haberse cansado de ella, de AJ, y ahora sí quisiera estar con una verdadera mujer. Las cosas se ponen cada vez más tensas y Natalia llega para evitar una trifulca. AJ Lee le dice a ambas, adiós caballeros, y se va del lugar. Caitlyn pregunta cómo va la investigación de The Great Khali, pudo encontrar información de esta persona secreta o algo, porque aunque sí es lindo y todo, ya se está cansando de no saber de quién se trata. Y no, aún no hay nada útil, pero The Great Khali continuará con el trabajo. Bueno, maldita sea, Caitlyn agradece la ayuda, de verdad que sí, pero eso no significa que el gigante de Punjabi tenga que disfrazarse para investigar. Natalia le menciona esto a Gran Khali, y bueno, tampoco es necesario disfrazarte de Pedro Infante, por amor de Dios. Ah no, perdón, es Cody Rhodes. Continúa el misterio. En el Raw del 20 de mayo, Caitlyn le revela a Natalia ya tener un número que no estaba bloqueado proveniente del admirador secreto, solo que sigue sin poder contactar con él directamente. Naty ofrece darle el número a Khali para que lo investigue a fondo, pero la campeona no acepta la generosa oferta. Entiéndelo ya, Natalia, ¿por qué Khali tiene que estar en todo? Me lleva. Cody Rhodes se aproxima, y mírenlo nada más con su bigote de puberto, la faceta más extraña de su carrera de lejos. Ambas luchadoras se le quedan viendo, y él pregunta si tiene algo en su mostacho. No, de hecho, no. Natalia se abalanza sobre él para poder quitarle su celular. Oigan, chicas, tómenlo con calma, no es para tanto. Y Caitlyn toma el celular de Dashing Cody, y no, él no era el admirador secreto, aunque sí estaba posteando fotos de sí mismo en redes sociales. Caitlyn se alegra mucho de que no fuera Rhodes, y ahí está, gente. Seguramente por eso se fue a crear su propia empresa, porque le rompieron su pobre corazoncito. Por cierto, le criticaron subir fotos suyas a redes sociales, pero no sé qué tenía de malo o de sucio, a menos que sí fueran fotos turbias. Como, no sé, él dándose autoempuje, o teniéndose de rubio, haciéndose un tatuaje horrendo en el cuello, no sé. 3 de junio, en una revancha de la lucha de equipos vista semana atrás, Caitlyn consiguió una vez más la victoria en nombre de las Funkadactyls, y ella, obvio, aunque esta vez no fue realizando el pin sobre AJ Lee, sino más bien sobre Brie Bella. En el espectáculo azul del 7 de junio, Caitlyn anunció a Natalia y a los espectadores que en el siguiente Monday Night Raw por fin conocería la identidad de su enamorado misterioso, en medio del ring y frente a una audiencia a nivel global. A Natty le preocupa esto, ya que hablamos de un escenario muy muy grande en el que miles de millones de personas observarían todo. ¿Qué tal si las cosas no salían bien o el tipo resultaba ser alguien raro? No te preocupes Natalia, de todas maneras el rating solo iba en declive desde entonces, peor si hubiera sido en la atitudera. Caitlyn piensa que su amiga no está contenta por esto, luego de semanas insistiéndole al respecto, y en una línea, bueno, innecesariamente cruel, le dice a Natty que si el sujeto fuera un rarito, entonces saldría con ella. ¿En serio? ¿Por qué? Se supone que eres babyface Caitlyn, ¿qué rayos? Bueno, llegaba el momento de la verdad gente, 10 de junio. Caitlyn ya estaba preparada, aguardando en medio del ring y le pide al admirador secreto que se muestre. Se le nota nerviosa y aquí viene la revelación, más revelación en la historia de las revelaciones. Giros a la trama, sí, no lo vas a encontrar ni siquiera en La Rosa de Guadalupe. Biggie Langston aparece con un ramo de flores que al llegar al cuadrilátero entrega amablemente a Caitlyn. Al igual que Caitlyn, parece nervioso y procede a hablar. Todos piensan que no es nada más que el resguardo de Dolph Ziggler y AJ Lee, un sujeto al que nada le interesa más allá de arrasar con la competencia, pero sí hay algo más que le interesa y eso es Caitlyn. Desde el momento en que la vio, se enamoró de ella y hasta ahora tuvo el valor para decírselo de frente. El ex titular de NXT se acerca lentamente a la luchadora y parece ser que sellarán el romántico momento con un beso. Langston incluso la inclina así como si se tratara de un beso de telenovelas, pero en vez de un apasionado beso, la deja caer en la lona. ¿O no? Es evidente al instante que todo esto había sido una trampa de AJ Lee en un intento por romperle el corazón y destruir mentalmente a su antigua ex mejor amiga a tan solo días de enfrentarla en el pay-per-view payback por el campeonato de divas. AJ Lee dice que el año pasado tuvo que atravesar cosas muy difíciles en su vida y su carrera. Hombres como John Cena, CM Punk, Daniel Bryan solamente la utilizaron llevándola a perder la cordura. ¿Y dónde estaba su mejor amiga entonces durante todo esto? Ah, así es, persiguiendo el título de divas e ignorándola por completo. Bueno, esta era la venganza de AJ Lee. Quizá en el cuadrilátero Caitlyn era demasiado para ella, pero en su cabeza podía causar mucho, mucho daño y aventajarla. Ha gozado preparar todo esto semana a semana para verla caer y tocar fondo. El domingo le iba a arrebatar lo único de valor que le quedaba, el Divas Championship, pues no tiene ni amigos, ni familia, ni a los fans les interesa. Caitlyn ya superada por las emociones se abalanza con ira sobre AJ Lee, pero ella apenas consigue escabullirse fuera del cuadrilátero y lejos de una destruida Caitlyn. El quiebre mental que tuvo Caitlyn fue evidenciado días adelante en el SmackDown del 14 de junio, cuando ni siquiera permitió que la campana sonara para dar inicio a su enfrentamiento ante Aksana. Ella simplemente la arrolló con furia y no le permitió ni siquiera levantarse en ningún instante, llevándola a que Aksana prefiriera escapar con miedo de regreso al backstage. Caitlyn permaneció devastada en medio del ring, dejando salir incluso algunas lágrimas. 16 de junio es el inaugural Payback. Caitlyn y AJ Lee tienen un sólido duelo por la presea de las Divas, en el que demostraron que con un poco más de tiempo y dos buenas performers, se podían dar luchas interesantes en una división que aún quedaba en un segundo plano en el producto de la compañía. Miren, Caitlyn tenía sus errores y no era la mejor. AJ Lee, por su parte, podía sacar adelante buenos combates, pero tampoco era a nivel espectacular. Y tampoco voy a decirles que la contienda es legendaria, que fue la causante de toda la revolución femenil ni nada por el estilo, pero sí es infravalorada. Cuenta muy bien el relato entre ambas y alcanza buenos puntos de emoción y dramatismo combinados que todos van a estar de acuerdo conmigo, no eran tan comunes de ver en las entonces llamadas Divas. Con su llave de sumisión, Black Widow, Viuda Negra, AJ Lee se hizo con su primer título en WWE. Un logro que para una fémina con tal prominencia en la programación desde el año anterior 2012, se sentía tomó más tiempo en llegar de lo debido. Los fans no estaban para nada disgustados con la decisión. AJ Lee tenía todo para cargar con esta división, tanto dentro como fuera del ring. Por el momento vamos a dejar todo hasta aquí, damas y caballeros. ¿Pero qué tal si establecemos una nueva meta de likes? ¿Qué les parece? Ya tiene rato que no lo hacemos. Vamos por unos 1200, ¿les parece? Si quieren ver la continuación de este feudo entre ex mejores amigas. Respecto al ángulo del admirador secreto, parece ser que en su momento gustó bastante y no molestó a nadie en realidad. En retrospectiva, mi opinión no diferiría mucho de esto. Siendo un storyline amoroso en esta compañía en particular, las cosas se podían descarrilar con facilidad, llevándonos a terrenos de la pena ajena. No fue el caso en esta ocasión. De acuerdo, Gran Cali siendo detective con segmentos ridículos no tenía nada que hacer aquí, pero hasta fueron divertidos con todo y que ya lo alucino al desgraciado. No puedo imaginar que muchos fanáticos esperaran semana a semana en Raw o SmackDown para descubrir la identidad del admirador secreto, porque tampoco digo que haya sido la historia más interesante del mundo, pero al menos sí fue vistosa y quizá hasta curiosa. Usualmente la empresa no sabe darle fin a este tipo de relatos, pero en esta oportunidad lo manejaron excelentemente, dándole un sentido que de hecho elevaría una rivalidad correctamente en la división femenil. Insisto, algo que no se veía mucho por aquellos años. En los comentarios, aguardo saber su opinión respecto a este ángulo. Si les gustó, ¿ayudó al feudo entre Caitlyn y AJ? ¿Afectó en algo el primer año de Biggie Langston en el elenco principal o en lo absoluto? Bueno, ustedes díganmelo. Si pasaron un buen rato con este video, pueden compartirlo si así lo gustan. En la descripción van a encontrar todas mis redes sociales por si desean seguirme. Les ha hablado MrW, no olviden suscribirse y activar las notificaciones y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.